Somos la cumbia La noche estrellada está recopada Chicas y muchachos se están preparando para ir a bailar Todas las mujeres se ponen bonitas Escuchando la cumbia mueven su cintura, bailan al compás Se escucha una viola, al son de la cumbia La gente contenta ya está preparada para ir a bailar Todos vamos a cantar, todos vamos a bailar Porque esta noche está re buena, la cumbia y los boliches va a sonar Vamos, vamos a cantar con la cumbia toda la noche Haciendo palmas los vago de la barra Que están alegres y no dejan de tomar Vamos, vamos a saltar Porque esta cumbia es para la gente Que hacen palmas moviendo la cintura Y noche a noche se divierten más y más Que hacen palmas moviendo la cintura Y noche a noche se divierten más y más Embruja la gente con tus cuerdas Música La noche estrellada está recopada Chicas y muchachos se están preparando para ir a bailar Todas las mujeres se ponen bonitas Escuchando la cumbia mueven su cintura, bailan al compás Se escucha una viola, canción de la cumbia La gente contenta ya está preparada para ir a bailar Todos vamos a cantar, todos vamos a bailar Porque esta noche está re buena, la cumbia y los boliches va a sonar Vamos, vamos a cantar Con la cumbia toda la noche Haciendo palmas los vagos de la barra Que están alegres y no dejan de tomar Vamos, vamos a saltar Porque esta cumbia es para la gente Que hacen palmas moviendo la cintura Y noche a noche se divierten más y más Que hacen palmas moviendo la cintura Y noche a noche se divierten más y más Sigue la cumbia Ahí no más